Van así de este estilo, como de cargo, pero están sensacionales. Super, super padres. Hello Kitty, miren. Un caluroso saludo de parte de su canal Novedades, Lupita. Yo le doy esto por acá, en una nueva tienda que lleva por nombre Novedades, Lupita. Ay, bueno, ya, eso sí me dejó. Es una nueva sucursal que les voy a presentar. Por supuesto, esta está aquí en Mesones 149, esquina con Correo Mayor. De hecho, toda esta es Mesones, chicas, ya se imaginarán cómo está ahorita por la cuestión de la entrada a la escuela. Pero, bueno, para mayor referencia les digo, esta es Mesones y esta es Correo Mayor. Vamos a empezar, vamos a ver qué tiene la tienda para ofrecernos, porque ellos manejan oro laminado, muchísimos modelos. Tienen muy buenos precios, pero sobre todo también van a tener ropa y muy económica, así que no se lo pierdan. Voy a empezar de este lado para mostrarles a ustedes que tienen aquí. Miren, por ejemplo, estos son con el nombre y hay bastante surtido. Miren, por ejemplo, el que les presenté era Bárbara. Este es Alejandra, Tania, Esmeralda y estos sí tienen aquí que son acero inoxidable. Tienen un costo de $10 pesos y todos, dependiendo del modelo, van a ir cambiando los precios. Por ejemplo, estos que son de nombre de persona sí tienen un costo de $10 pesos todos. Luego de este lado tienen acero inoxidable. Algunos son con iniciales. Ahorita les presento. Por ejemplo, miren, aquí tienen diferentes figuras, desde elefantitos, delfines, algunos como de estilo marca, coronitas, corazones. También todos estos tienen un costo de $10 pesos mayoreo de Meká. Hay bastante surtido. Yo la verdad es que ya les he hecho videos de tiendas de hermanas de esta sucursal. Y siempre tienen modelos muy bonitos. Ellos son, por supuesto, importadores directos. Y esta sucursal me dicen que tiene poco tiempo. Miren, tienen en color dorado y tienen en color plateado. Miren, les voy a pasar al principio todo lo que es bisutería. Y ya al final les voy a pasar la ropa. Ya saben que también trabajan muchísima ropa de muy buen precio, sobre todo si ustedes quieren hacer venta. Miren, estas tienen un costo también de $10 pesos. Y también bastantes surtidos. Son ajustables. Y tienen bastantes modelitos también. El ojito turco por acá. Algunas iniciales. Mariposas así. Y mucho surtido en realidad. Miren. El ancla. Oh, esta está preciosa. Toda esta pulsera también tiene un costo de $10 pesos. Y también van a encontrar demasiados, demasiados modelos. Les digo que hay algunas iniciales, pero no todas. Sería cuestión de que ustedes vinieran directamente a tienda para ver en el momento que hay. Y luego hacia arriba vamos a encontrar inicial con piedra, dice. Viene la inicial y alrededor, pues viene piedrita. Esta tiene un costo de $30 pesos. Y en estas sí me parece que tienen la gran mayoría de las iniciales. Ahí está. $30 pesos, chicas. Sobre todo para que ustedes hagan negocio. Yo creo que es muy buen precio. Muy económico. Para poderles vender a nuestros vecinitos, vecinitas. O si ya hacemos venta. Bueno, pues igual ya manejamos este tipo de bisutería. Esta es una buena opción. Arriba van a tener esta que dice letra blanca y negra. Viene el de fondo. Con corazones, con cuadrados. También se ve que tienen la gran mayoría del abecedario. Y estas tienen un costo de $25 pesos. Arriba están las de fondo blanco. No hay pago con tarjeta. ¿Sale? Estas dicen que son fuego laminado. Tienen un costo de $45 pesos. Y es el jueguito de cadenita con su dije y los aretes. Hay bastantes modelitos. ¿No? Desde búhos, elefantes, florecitas. Estrellas, corazones, coronitas. $45 pesos estas. Abajo estas, miren, me gustan mucho. También en diferentes modelos. Estas tienen un costo de $35 pesos. Ahí está. Y abajo tienen tobillera. Esta es un poquito más sencilla. Tiene un costo de $25 pesos. Diferentes modelitos. De este lado y hay collarcitos. Miren, un poquito más elaborados. Tienen un costo más elevado, pero bien valen la pena. Son doble cadenita. Tienen un costo de $70 pesos. Y también hay diferentes modelos. Traen sus aretes. Miren este, qué bonito está. Bastante surtidito. Unas crucecitas, elefantes. Este con perlita. Una lunita. Ahí está. Todos estos tienen un costo de $70 pesos. Y arriba van a encontrar otros con un costo de $85. Ya cuando ustedes vengan directamente en tienda, pues ya pueden estar preguntando en un instante. Miren este, qué bonito. ¿Ya vieron? Este modelo está súper, súper padre. La llave de tu corazón. Yo siempre les digo, es más fácil cuando ustedes pueden venir aquí a tienda física. Porque, pues nosotros generalmente no les podemos presentar al 100% toda la mercancía. Es demasiada. Miren estos juegos. Pulsera triple. En un costo de $20 pesos. También diferentes modelitos. Y por aquí este jueguito de arete. En un costo de $60 pesos el jueguito así. Varios modelitos también. Para que ustedes se elijan. Abajo vamos a encontrar, esta es pulsera. Y esta nos dice, bueno, estos van a ser de precios diferentes, ¿verdad? Sí. Entonces, estas, miren. La temática de esta tienda es que cuando no ven ustedes su precio pueden estar buscando su etiqueta. Aquí, por ejemplo, su etiqueta ya trae un código. Los dos primeros números son el precio de la pieza. Estos, por ejemplo, este tiene un costo de $25. Es un poquito más delgada. Este es un torsalito más grueso. Tiene un costo de $30 pesos. Estos más delgaditos, como con eslabones, tienen un costo de $20 pesos. Y estos más gruesos en un costo de $50. Y ahí es como ustedes se van dando cuenta o van identificando el precio de cada producto. De cualquier forma, si ustedes vienen y no lo saben, pues pueden estar acercándose al personal. Y aquí, por supuesto, con mucho gusto los va a estar atendiendo. Y ellos les explican más a detalle. Hay bastante cadenita. Hay de diferentes tamaños. Y grosores. Por ejemplo, estas tienen un costo de $30 pesos. Estas finititas. De torsal, así. $25 pesos. Más gruesas, así. $35 pesos. Estas, $30 pesos. Miren qué bonitas se ven. Aplastaditas, aplastaditas. $30 pesos. Y arriba van a encontrar gruesas, como estas. Brillan muy bonito. A mí me gusta el color. Estas, por ejemplo, en $45. Esta. Porque esta es más gruesa. Y tiene un costo de $55. Y así, pues van a encontrar diferentes estilos. Bastante surtido. Para que ustedes vengan a visitar la tienda. Arriba van a encontrar juegos, así. Aquí, trae desde la pulsera, la cadena con su dije y los aretes. Tienen un costo de $75 pesos. Y también lo encuentran, tanto en diferente modelo, como en diferente color. Este de aquí arriba, $75 pesos. Y abajo, miren estos. También son jueguitos. Este no trae el arete. Y también diferentes modelitos. Miren este, que padre. Está precioso ese. Las llaves también por acá. Mariposas, corazones, moños. Hello Kitty. Así. Miren. Está precioso. Estos tienen un precio $30 pesos. Nada más. Gracias. Y abajo, ahora sí, vamos a encontrar este tipo de arracaditas. Que son de las que vienen del jueguito. Arete, ojo turco, dice. Tiene un costo de $25 pesos. Y también lo van a encontrar con el ojito en diferentes modelos y diferentes colores. De elefantitos, de maripositas. Miren. Rojito, azul. Este ojo turco, ya saben, no deja de gustar. Y siempre, pues, lo puede uno estar encontrando en todo tipo de presentaciones. Estos de la Virgen. Están geniales. $25 pesos. Voy a seguir pasando. La tienda es muy extensa. Y acá tienen este tipo de juegos. Tienen un costo de $35 pesos. Y contienen la cadena, aretes, pulsera, anillos. Y así como para regalito, pues, está genial. Algunos vienen como con perlitas. ¿Cuántas? 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 $35 pesos. Ahí está. Jueguitos así. Para cuando tienen diferentes orificios. Les voy a referir que aquí, como ven ustedes los letreros, solamente hacen pagos en efectivo. ¿Transferencias aceptan? A partir de $300 pesos. Y las transferencias sí se las aceptan, pero solamente a partir de $300 pesos. Ajá. De este lado tienen fantasía. Monto mínimo de $300 pesos. Recuerden, chicas. Fantasía de color. Miren. Estos dicen que tienen un costo de $25 pesos. Hay diferentes modelitos. En rojo, en negro, azules, estos redondos. Parecen como botoncitos. Y bueno, ellos son un proveedor confiable. Por supuesto, sí realizan envíos. Ya saben que al final del video les voy a estar dejando, pues, todos los datos. Para que ustedes puedan contactarse muy fácilmente. Y también les recuerdo que si ustedes no vieron bien la dirección, siempre en la cajita de información va a aparecer más específica para que ustedes puedan, pues, irse para allá directamente si quieren saber la dirección y a lo mejor durante el video no la vieron. Ahora, tienen también aracadas grandes como de este estilo. Tienen un costo de $25 pesos. Y miren, por ejemplo, estas bellezas. Están preciosos estos torsalitos así ya de tamaño más grande. Unas demasiado gruesas. Más pequeñas así gruesas. Diferentes modelos. Hasta aquí, estas tienen un costo de $25. Y dice por allá un letrero arriba que las más grandes van a tener un costo de $30 pesos. Ahí está, para que lo contemplen cuando vengan. Voy a seguir avanzando de este lado. Y aquí vamos a encontrar abajo pulseras. Dobles, miren. Súper bonita, $20 pesos. De ojito turco. Diferentes colores. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Miren. También bastante surtido. Estas que solamente vienen una sola. y arriba de este estilo. Y arriba de este estilo. Para la pareja. Para la pareja. Súper bonitas estas también. Cadenita. En un costo de $65 pesos. Rosarios también. Desde $45 pesos. $55. En color negro y plateado también. Muy bien. Mucha pulsera. De piedrita, miren. De colores. $10 pesos nada más. Ahí está. Pulsera de ojo turco también. Por acá. $25 pesos. Pulsera tricolor. Esas que les llaman de tres oros. $55. Y la de ojo turco, $25 pesos. Pulsera triple. $28. Miren así los jueguitos. Y cadena triple, $32. Ya ustedes pueden armar sus dúos. Pulseras. Pulseras. $20 pesos. Estas están geniales, miren. Muy juveniles. Diferentes colores. Pulseras. Pulseras. $20 pesos. Estas están geniales, miren. Chequen bien los precios cuando vengan para que no se me confundan. Pero en realidad los están muy accesibles. Esta, $18 pesos. En diferentes modelitos, colores, también de ojo turco. Y arriba estas, un poquito más elaboradas, $30 pesos. Hay muchos modelos, claro. Arriba, hasta arriba van a tener este tipo de juego de collar y anillo y arete en $33 pesos. Pero en realidad es más fácil que ustedes vengan directamente a tienda. Otra vez más rosarios. De diferentes tamaños. Estos que son más pequeñitos, más delgados, tienen un costo de $55 pesos. También diferentes colores. Y los de arriba tienen un costo de $70. Abajo, unos muy finitos. En $40 pesos. Pulsera triple, también de $3. $25 pesos. Diferentes modelitos. Miren estas. Ahí están. $25 pesos. Aquí hay unas de la Torre Eiffel. Notas musicales. Corazones. Este tipo de esclavitas. También con un precio de entre $25 y $30 pesos, dependiendo pues el grosor. Estas de $30, miren. Y estas más delgaditas, en $25. Arriba, pulseras de marca. $30 pesos. Hay diferentes marcas. Y me imagino que van cambiando constantemente. Pero si las trabajan siempre. Dorado, plateado, negro. Brazaletes abajo. $55 pesos. También. Dorado, plateado, negro. Para caballero. Me gustan. Pulsera tricolor, así de este estilo. También. De tres piezas, $65 pesos. Juego de collar con aretes. En $60. En $60. Y dijes, miren, dijes religiosos. Estos están padres. Miren, por ejemplo este. Está súper bonito. En diferentes colores. Diferentes imágenes. Están geniales. Estos tienen un precio. Desde $50. Van a ir cambiando de precio de acuerdo al tamaño. Van a encontrar desde $25 pesos y los más grandecitos en $50 pesos. Diferentes. Diferentes estilos de cruz. Diferentes estilos de cruz. Esta, por ejemplo, viene grabada. Arriba, pulsera de ojo turco. Este ojito viene más grande. Tiene un costo de $45 pesos. También en diferentes colores. Y estos vienen como en corazoncito. Algunas multicolor. $45 pesos. Y acá estas de arriba. Miren esta. Bueno, también algunas religiosas. De la Virgen de Guadalupe. Estas tienen un costo de $55 pesos. En su mayoría. Porque si cambian. Estas ya tienen un costo de $60. Arriba también van a encontrar pulseras dobles como de marca. . Y algunas. ¿Qué son collares? Culseras. También es pulsera. En un costo de $75 pesos. Son similares a estos. Ahí están. Relicarios. Desde $25 pesos. También diferentes figuras Cucheras tricolor Otros modelitos Sesenta y cinco pesos Condije Bastante surtido Diferente mercancía Es cuestión de que ustedes vengan a darse una vuelta Por aquí, ahorita pues hay Mucho movimiento por acá Porque es la zona de las papelerías Recuerden que es Correo Mayor Esquina con mesones Sobre eso yo creo que la gran mayoría De ustedes ya sabe, ya los conoce O ya sabe andar por acá Y miren De este lado Vamos a encontrar también en diferentes precios Diferentes modelos Desde 115 pesos Algunas más pequeñas Algunas más gruesas Pero súper bonitas todas Miren esta Hay serpientes 115 pesos Lástima que la luz no me ayuda mucho Pero en realidad Pues la invitación es a que ustedes vengan directamente a la tienda Y que puedan apreciar directamente Sobre todo a la hora de Si son Si ustedes revenden Pues para que puedan estar escogiendo Por ejemplo Estas tienen un costo de 65 pesos Estas de 115 La de la serpiente Esa fue la que más me gustó Tiene un costo de 115 También estas que son triples 115 Varios modelitos Estas ya tienen un costo de 175 Pero están sensacionales Súper, súper padres 155 155 Y esas que tienen como un candadito No sé cómo vienen ahí 175 Bastante, bastante surtido También trabajan anillo Miren Algunos son ajustables En un costo de 25 pesos Dice que es oro laminado Y por ejemplo Los trabajas por paquetito O solamente así por pieza Estos por pieza Y estos por caja También por cajas cerradas Miren los modelitos de acá arriba Hay bastante surtido Estos y algunos nos refieren Que son por número Por acá vamos a encontrar Otro estilo de arracada Desde 28 pesos Algunas muy chiquitas Pero bastante gruesas En 35 pesos esos Por acá arete largo Miren 35 pesos Modelitos así Son violadores estos Sí 35 pesos Diferentes modelos también Y colores Estos que son ya saben Para toda la parte del oído Tienen un costo de 30 pesos También en diferentes modelos Y jueguitos así Para diferentes orificios Cuando los tienen ¿Qué precio estos? 40 En 40 pesos Más modelitos por acá Estos estilo marca Muy brillositos ¿Qué precio? Por ejemplo como este 50 50 pesos A veces pueden traer Por detrás su precio Oro laminado 35 pesos Es Arete largo Arete corto Miren 30 pesos Miren estos Diosito Están preciosos Este estilo de perlita 25 25 Unos como que Más formales Mini arracadita 25 25 25 también Corazones así como en arracada 25 pesos Y estas que les llaman De tres oros 25 pesos Diferentes tamaños Van a ir cambiando Estas más pequeñas 20 Y más grandes 40 Están súper bonitos 25 como este Nos vamos a ir para la ropa Porque la tienda tiene muchísima mercancía También por acá tienen pandoras Desde 40 pesos Como de este estilo Porque van a tener unas doradas En 55 Ya saben que El color siempre marca una diferencia de precio Hay bastantes modelitos Y esta es la cadena de pecho Esta también como les gusta 38 pesos También en diferentes modelos Esto es como en perlita 38 pesos Estas Estas son cadena de espalda 42 Por eso va a cambiar el precio Es para cuando tienen un escote muy pronunciado Y entonces ya nada más pueden poner una así Miren Por eso son de espalda 42 pesos O de este lado Para el cabello 30 pesos 30 pesos Estas también quedan súper súper bonitas Son pues cositas novedosas También en distintos modelitos Y súper económicas Abajo Cadena para pierna En 45 pesos También distintos modelitos También con perlita 45 pesos Ahí está Y las pandoras Les digo La doradita En 55 También bastantes modelos Diferentes Gracias Pollares Desde 15 pesos También así Diferentes modelos Los dije Súper bonitos Miren Este es triple Y arete Miren este ¿Qué tal? 15 pesos Están súper económicos Por eso mejor pregunte Ahí está Hello Kitty en el Dije Miren Ok Bueno Pues esta es una tienda Que como ustedes ya saben También trabaja Todo este tipo de ropa Es ropa Americana Pero la ventaja De esta Es que tienen Unos precios Excepcionales Porque ahorita Si ustedes solamente Llevan una sola pieza Les van a quedar En 80 pesos Pero imagínense Una sola pieza 80 pesos Si ustedes compran A partir de 10 piezas Solo de ropa Les va a quedar En un precio De 60 pesos Ahora Si ustedes llevan Ya por 50 piezas Entonces sí Les quedan 50 pesos Les voy a presentar Algunos modelitos ¿Me podrías Mostrar algunos modelitos? Para enseñarles a ustedes No nada más Los racks Sino que vean Más o menos Cómo vienen Las prendas Los tamaños Los modelos Obviamente Es cuestión De venir Y escoger En el instante Miren por ejemplo Hay vestidos así Hay blusas Bastante amplias Ahí está Diferentes Pues prendas Playeras De manga Larga En tallacele Y ustedes Pueden venir Y estar escogiendo De toda Toda la gran variedad Que hay aquí Puedes Estar sacando Del rack Y estar viendo Todo lo que hay Hay bastante surtido Miren Es casi media tienda Para que ustedes Puedan escoger Imagínense 50 pesos Nada más La pueden ustedes Llegar a llevar O si no Nada más Quieren hacer la prueba Nada más Desde 10 piezas 60 pesos No es Mucha la diferencia Y también Entra esta Todo Dama Caballero Por aquí Pues tienen Bermudas Tienen pantalones De mezclilla Es cuestión De Les digo Checarlo Y buscar su talla Sobre todo Que ustedes Consideren Que si Si les queda También tienen Calzado Ahorita también Vamos para allá Miren Pans Así De este estilo Como de cargo Miren estos Con este tipo De estampados Parecen Como de mezclilla Más bermudas Van a encontrar También por aquí Toda es ropa nueva Nos refieren Pero generalmente Son devoluciones Pueden algunos Ser de algunas marcas Pero al ser Pero al ser ya Saldos De devoluciones Pues ya Es por eso Que ya están A estos costos Pero todo es ropa Completamente nueva O una también De las ventajas De aquí Es que llegan Van a tener Tallas Mega 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 Grandes Miren Para todas Las personitas Que de repente También Pues buscan Este estilo De prendas Esta es una opción Miren Blusas 50 pesos Estas blusas Si las van a poder Ustedes Obtener Desde una pieza En 50 pesos Son las blusas Y están aquí En este rack Con este Anuncio Miren Vengan ustedes Directamente A visitar La tienda Yo los invito Para que vengan A Echarse un clavadito Aquí A todo este Mundo De ropa Y puedan Escoger Todo esto Es Ahora También Manejan Calzado Todo el calzado Tiene un costo De 100 Les voy a presentar Algunos modelos Miren por ejemplo Como este Obviamente El número Va a ser De acuerdo En el momento Al que ustedes Estén tomando La La pieza Porque no No hay más Numeraciones Hay bastantes Surtidos También Bastantes Modelos Todos En un costo De 100 Pesos Nada más Y en estas Piezas A veces Hay ventajas De que hay Números Muy grandes Muy grandes Que a veces Lo mismo Muchas personas Están buscando Y aquí es una Opción Para poder Encontrar Voy avanzando Chicas Poquito A poquito Porque Ya es tardecito La tienda Tiene bastante Clientel Ahorita Miren 100 Pesitos Nada más Todavía Si le damos La vuelta Vamos a encontrar Todavía Más modelos Zapato Desubierto O como De este Tilo En peluche 100 Pesos Chicas Si ustedes Lo están buscando Vénganse A dar una vuelta Por acá Visítelos Aquí tienen Algunos modelos Pues en vestido También 80 Pesos Desde una pieza Más de 10 piezas 60 Algunos Más formales Como estos Bastante Amplios Ya A tallas Arriba De la 40 Miren Playeritas De niña Con manga Larga 50 Pesos Hay varios Tallas Pero yo creo Que llegan Nada más Como hasta La 4 50 Pesitos Además de que También están Trabajando Por ejemplo Todo este Tipo De calzoncito También En un Costo De 30 Pesos Son tallas Grandes Son en Ligra Y bueno Son importados Ya lo saben Miren Y también Trabajan Pijamas Las pijamas Tienen un Costo De 80 Pesos Y entran Como en Toda la Demás Ropa Si ustedes Se llevan Desde 10 Piezas Les quedan En 50 Pesos También Hay bastante Surtido 60 Pesos Si la llevan Desde 10 Piezas Ya solo Si la llevan Desde 50 Piezas Entonces Si también Les queda En 50 Pesos Pero Yo creo Que Para probar Como con 10 Piezas Está bien La tela Viene De Buena Calidad Y son Productos Completamente Nuevos También Están Trabajando El Traje De Baño Lo Mismo El Traje De Baño 80 Pesos Y Ya si Ustedes Llevan Desde 10 Piezas Les Puede Quedar En 60 Pesos Pero Esas 10 Piezas Las Puedo Llevar De Todo De Todo Pueden Llevarse Un Traje De Baño Pueden Llevarse Un Vestido Pueden Llevarse Una Blusa Pueden Llevarse Algo Para Niña Pueden Llevarse Algo De Caballero El Chiste Es Que Ustedes Hagan 10 Piezas Y Sobre De Eso Por Supuesto Pues Ya Pueden Llevárselo En Nada Más 60 Pesos Y También Es Cuestión De Que Vengan A Escoger Miren Este Ya Con Calma Con Tiempo Pueden Ustedes Estar Escogiendo Lo Que Hay Aquí Además De Que Constantemente También Les Van Llegando Modelitos Diferentes Es Mucho De Lo Que Les Voy A Presentar Recuerden Que Ellos Llevan Por Nombre Joyería Luqui Y Esta Sucursal Es Una Nueva Tienda Que Ellos Están Presentando Y Se En En Correo Mayor Esquina Con Calle Mesones Es El Número 149 Y Tiene También Bastante Bastante Surtido En Oro Laminado Y Ropa Super Económica Americana Para Que Ustedes Vengan A Visitar Ellos Nos Refieren Que Si Hacen Envíos Y Su Monto Mínimo Es A Partir De 2000 Pesos Tiene La Paquetería Generalmente Un Costo De 300 Pesos Es Por Esta Feta Pero Recuerden Que La Paquetería Se Mueve De Acuerdo Al Peso Y Volumen Así Que Si Piden Un Poquito Más También Se Va A Mover El Costo Del Envío Es Cuestión De Que Ustedes Se Pongan De Acuerdo Con Ellos Pidan Toda La Información Y Con Mucho Gusto Les Van Estar Enviando Todo Lo Nueva Sucursal De Joyería Luqui Que Los Va Estar Esperando Para Atenderles Con El Servicio Que Ustedes Se Merecen Yo Me Despido Pásensela Muy Bien Suscríbanse Si es de Su Agrado Déjenos Sus Comentarios Síganos Con Nuestras Redes Sociales Recuerden Regalarnos Un like En el Videito Para Nosotros Es Super Importante Y Cuando Vengan Por Acá Por Favor Recomiéndenos Las Quiero Mucho Hasta Luego